Buenas gente, bienvenido a otro vídeo, al canal. Y hoy os voy a traer la cita más caliente de Free's Day, gente, sí. La cita entre Mario y Mariby que se puso caliente, caliente, caliente. Esta cita cómo no va a ser caliente, gente. Mariby que dice que es adicta al seso. Mario que es cubano, que no hay más, no hay más. Os dejo con el vídeo. Mariby. Buenas. Buenas noches, bienvenida, eh. Ping, ping. Para mí el sexo, o sea, no es el 100%, sino el 200%. Yo es una cosa que necesito diariamente, por no decir a cada rato. Tengo que tenerlo... O sea, si yo tengo una pareja, tengo claro que esa pareja me tiene que aguantar, por así decirlo. O sea, si está conmigo ya sabe las consecuencias. Yo lo dejo muy claro. Quiero que te destinas a ver. Mariby, 25 años, poeta. Para mí el sexo no es el 100%, sino el 200%. Quiero que te definas, a ver, ¿cómo eres? Adicta al sexo, cariñosa... ¿Esto es lo primero que me dices? Sí, de entrada. Que eres adicta al sexo, pero ¿qué nivel de adicción tienes que ver que es lo primero que me suelta? Siempre pienso en ello. ¿Siempre? Y necesito, si no es 24 horas, por lo menos 16. ¿Diario? Sí. ¿De sexo? Sí. Yo necesito una persona que... Pero, ¿qué pasa aquí? Pero, ¿por qué nadie viene aquí a Free Day a buscar el amor? Que solo quieren pensar en el sexo. Que viene esta mujer y dice, no, yo es que soy adicta al sexo. Pues entonces te has confundido de programa. Y vete a otro lado porque aquí se viene a encontrarle el amor. Que me aguante al 100%, que si yo quiero sexo por la mañana, a la madrugada, o al mediodía, o en la noche, que sí. O sea, que no me diga que está cansado o cualquier cosa. Porque ya he tenido relaciones así y no es de mi agrado. Para eso es mejor estar sola. ¿Y qué buscas? Un chico negro, lo primero. Mientras sea negro y buen físico me da igual. ¿Pero por qué? No sé, me gusta notar el color de piel, o sea, cuando estamos intimando y esas cosas. Vale, pero no es por una cuestión de capacidades, ¿no? Sí, no, aparte que en sí, digamos, son más cariñosos, más atentos, son más pegados. Yo soy muy intensa. Yo busco algo normal, pero que la sepa usar. En el sentido que sepa dónde tocar, que me haga disfrutar y que piense en mí. No que todo rápido y ya le, hasta luego. A ver si mejoramos la vida de esta mujer. Sí, tú lo que buscas es uno que sea de color, pero no por eso, no, claro, ella no, ella dice que no, porque son, que tenga buen físico y todo, no, no, venga, no, no. Mentiras a otros sí, por favor, pero a mí no. A mí no me vas a engañar tú, tú vienes a lo que viene. Hola, Mario. Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Pues bien, aquí estamos. Yo soy de... Aquí está la doble M, Mario, 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 Mario. Muy buenas. Encantada. Igualmente. Qué bien hueles. ¿Cómo estás, Mario? Gracias. Igualmente. Ponete cómodo. Una preguntita que te quiero hacer. Deme a ver, sorpréndeme. ¿Te gusta mucho el sexo? Eso no puede faltar en mi vida, tú sabes, eso es algo que... ¿Cuántas veces al día? O vos. Yo soy clara y directa, voy al grano. Bueno, me cogió con la guardia baja, pero al 100%, pero oye, con lo de cuántas veces al día no hay problema con eso, o sea, hay que darlo a uno le da, tú sabes. Bueno, para acá, sí. Pobrecito mi amigo Mario, no sabe lo que le viene y lo que le espera, lo que le acaba de caer. Nunca he visto un cubano o alguien de sangre así caliente que le coja de sorpresa, que le digan qué tal lo del sexo y todo. Si ellos tienen la sabrosura adentro, pero es que no se lo esperaba, como le ha atacado ahí al cuchillo. Dice una pregunta así. No le pregunta ni qué tal, ni cómo está el viaje, algo o no. ¿Te gusta el sexo? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Dime. Dímelo ahora mismo. ¿Te gusta y cuántas veces al día? Si no, aquí no haces nada, te lo digo, que te vas por donde has venido. ¿Cómo es tu prototipo? Mira, a mí me gusta una mujer que sea cariñosa, que sea atenta. Vale, ahí te corto un momento. Yo soy una chica muy cariñosa, soy adicta al sexo. O sea, sin sexo no me vale que me diga sí, me gusta, no sé qué. Yo lo necesito para dormir, lo necesito para despertarme, lo necesito antes de ir a trabajar, para ir relajada. Lo necesito para después de comer, o sea, lo necesito a todas horas. Ay, mi madre. Pero qué presión le están metiendo a mi pobre amigo Mario, pobrecito. O sea, ¿cómo que después de comer, al despertar, al dormir, antes de ir a trabajar? ¿Cuántas veces? Qué presión. Con una, una vez al día y mucho, eh. Qué pereza. Eso, una vez al día y demasiado, hombre. Te gusta renovar, o sea, experimentar cosas. En el sentido, en la cama y esas cosas. Sí, pero depende también de lo que quieras experimentar, que hay muchos experimentos raros por ahí. Yo, cuando tengo pareja, me gusta hacer tríos. Pero con mujer, con hombre no. Ah. Yo creo que es la primera vez en 29 años que me dicen esto. Mira, de verdad, yo como hombre, pues te pongo una alfombra roja y te hago, vamos, te pongo un público a los lados para que te aplaudan, ¿no? Porque es que te lo mereces, pero es que nunca me había, ¿sabes? Entonces, pues, oye, yo nunca, la verdad, yo nunca he hecho un trío. Entonces, pues, ¿qué te digo yo? Pues se presenta, pues, para adelante, tú sabes, de una. Joder, pues, pinta bien la cosa. Ay, qué bueno, gente, qué bueno. Le dice, a esto le ha gustado a mi amigo Mario, ¿eh? Mario, claro, dice, yo sí, soy cubano, vale, pero nunca he hecho un trío. Que no tiene que, porque ese cubano haya hecho 300 tríos, no, gente, no, no es así. Y encima ella dice que le gusta hacer tríos y que sea muy bueno. Pues él ha dicho, ting, le ha hecho la bombichita arriba de la calle. Esto está sumando puntos aquí, ¿eh? Me gusta esa mente tan habilta que tú tienes. Por no decir que tan bien físicamente, mami. Gracias. Bueno, vamos a ver las cosas como son. Tú también estás muy bien, ¿eh? Demasiado. Gracias, mi amor. O para ti, para que lo disfrutes como la carne que te está comiendo. Bueno, yo la como de otra manera. Se me enfría el mojito. Tiene flow. Vamos, vamos. Vamos, a ver, pero no están hablando de comida. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha sido eso, eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí va a haber sangre por medio, gente. Aquí va a haber sangre por medio. Están pasando de hablar de una cosa a lanzarle tremenda en directa. Esta cita es buenísima, gente. Nunca has tenido gatillazos, ¿no? ¿Cómo que gatillazo? No. No, pero me acá. No, yo creo que me ha pasado, pero ya en plan de a lo mejor estar una hora y media. Dándole que te pego y decir, mira. ¿Solo duras una hora y media? Vamos a hablar claro. ¿Cómo? Le dice, he estado una hora y media y no sé qué, y claro, a lo mejor. Y dice, ¿cómo? ¿Solo duras una hora y media? Vamos a ver, pero ¿qué es eso? Una hora y media. Si llevas ya una hora y estás diciendo, dándole ahí, dice, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo llevo aquí tanto rato? ¿Qué está pasando? Vamos, 30 segundos a máxima potencia y mucho, ¿eh? ¿Cómo que eso? ¿De una hora? Tus 30 segundos a máxima potencia y ya está, y tira, y fuera, hecho. Y te dice, ya, hombre, es que yo para 30 segundos, vamos a ver, no me bajo ni la braga. Él dice, pero ¿son 30 segundos a máxima potencia? A ver, que eso, que era o no, ahí hay un vaivén bueno, ¿eh? Yo, la verdad, lo primero que te puedo decir es que si baila, si, si, como baila lo hace todo igual, aleluya. Aleluya. Es decir, es como decir, si eso es lo que me esperan en el infierno, a mí que me lleve el diablo. ¡El diablo! Está esto caliente, mi gente. Están aquí haciéndose una bachatita sensual caliente y la cosa se está poniendo... Cuidado, cuidado, que ya mismo la coja ahí en el sofá y si le da lo suyo, lo de su padre, lo de su madre o de sus ancestros. Cuidado, cuidado, que está la cosa caliente. Mario, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Mariví? Sí, me gustaría tener una segunda cita con Mariví. La verdad es que sí, me encantaría. ¿Por qué? Porque es una chica, es el tipo de chica que a mí me gusta, a mí que me... Es el tipo de chica que a mí me llama la atención, físicamente me gusta bastante, personalmente tiene muchísimas cosas que me encantan y la verdad que sí, ya con eso yo creo que es más suficiente para tener dos, tres, cuatro, cinco, diez, las que tú quieras. Mariví, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Mario? Yo creo que se ve, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y por qué? Es evidente porque conectamos, o sea, tenemos química, nos gustamos, es el prototipo que yo busco en sí, o sea, que todo perfecto. Sí, claro que me gustaría tener una segunda cita. Oye, pues mira, pues tú por Málaga ¿cuánto tiempo has estado normalmente? Yo nunca he ido. Nunca, pues ya vas a tener más veces razones para venir, así que a ver si me hace la visita. Me enseñas, ¿no? Te enseño Málaga, te enseño... Tienes cuarto oscuro. Eso cuando tú vas a la persiana, eso parece el cuarto oscuro de Star Wars. Así que tú haces la idea, pero oye, espero verte pronto. Gente, esta cita me ha quedado alucinada, no he visto cita más caliente en Free Day que esta. Si es que están diciéndose, están deseando salir de ahí para coger, decir, tú vas a ir a Málaga. Sí, dice, pero hay cuarto oscuro. Ya están deseando, están deseando cogerse y vamos, ya no os puedo dar explicaciones más, pero lo entendéis y lo sabéis. Esta cita queda declarada que la más caliente de todas de Free Day. No hay vuelta de hoja más aquí. Para que digáis que no traigo cosas buenas. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.